¡Suscríbete al canal! ¿Quieren que vaya a Lima? ¡Pero voy a estar ahí! ¡Porque llueva! ¡Truene o relámpague! ¡Yo voy a estar ahí! ¡Por aire, mal y tierra! ¡En combi asesina! ¡En el Chosicano, en Orión o en Taxi Cholo! ¡Yo voy a estar ahí! ¡Y voy con la verdad de Venezuela! Pero presidente, ya va a venir Donald Trump, que va a ser la vedette de esa cumbre. Ya la gente no está muy interesada, sinceramente, en si usted viene o no. Así, por favor, por favor, no me hable de ese. Porque tu presidente, Kuczynski, le mueve la colita a Donald Trump. Yo no sé, Renato, por qué ha regresado de España. ¿Qué haces en ese país que se arrodilla ante el imperialismo? ¿Qué pasó, Renato? Presidente Maduro, más bien yo le pediría a usted que le dé un mensaje a los miles de venezolanos que se encuentran en nuestro país. Estoy seguro que muchos de ellos viendo ahora mismo el programa y que están indignados porque salieron huyendo de Venezuela, hartos de la violación de derechos humanos sistemática que ocurre en su país. Un mensaje para ellos, por favor. Gracias por la oportunidad que me brinda. Quiero dirigirme a todos mis hermanos que se fueron de turistas a tu país. Quiero decirles que espero ahora que yo vaya a Lima, me hagan un gran recibimiento. Quiero ver esa avenida Fawcett repleta de venezolanos coreando mi nombre. Es más, vayan a construir un maduro móvil. Quiero que me reciban como el papa. Yo no sé de qué se quejan, por favor. Pero otro día viene un paisano mío y me dijo, Nicolás, me dijo, tengo hambre, tengo sed, tengo desnutrición, tengo todas las enfermedades. Y yo le dije, tiene de todo y todavía te quejas. La señal internacional nos guía con una imagen difusa ahí al fondo. Así es. Presidente, se ve una gallina con huevos. ¿Qué significa eso? Estoy criando gallinas. Gallinas ponedoras. Acá no hay hambre, no hay hambruna. ¿Quién ha dicho que hay hambre? Mire esta gallina hermosa. Tremenda gallina. Tú sabes, Renato, por qué la gallina quiere mucho a su pollito. ¿Por qué? Porque le costó un huevo. Así que vamos a combatir la hambruna aquí en Venezuela. Todo está bien. Y quiero decirle gracias. Gracias por la invitación a la Cumbre de las Américas. Gracias, presidente Vizcarra, por apoyarme. No, no, no. Pero todavía no lo va que a Cuchiqui, que recién este juez se va a saber si Cuchiqui... Que no me diga que todavía sigue Cuchiqui, por favor. Él ha dicho que no ha hecho nada malo, ¿no? No ha hecho nada malo. Si él no ha hecho nada malo, entonces yo soy un demócrata. Yo soy un ángel. Pero él ha dicho que San Pedro, que él está seguro de que San Pedro tiene una opinión favorable de su conducta. Mire, yo le voy a contar algo porque yo todos los días converso con mi pajarito, que es Nicolás. Y él me ha dicho que San Pedro no lo quiere ver a Pedro Pablo. Así que que no se vaya. Hernán Videaurre, un aplauso para Hernán Videaurre, por favor. Muchas gracias, mi querido Renato. Hernán, extraordinaria tu caracterización e imitación de Nicolás Maduro. Claro, es uno de estos personajes que te regala todo el tiempo el libreto, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, efectivamente. Siempre polémico y es el más odiado, creo, del mundo. Le dicen bache, me dicen bache porque el que me ve me esquiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Estamos todos los días. Compañero Renato. Estamos todos los días, compañero Hernán, de lunes a viernes en RMB Radio, a partir de las 6, haciendo conexión. Así que vamos a hacer una pausa chiquita. ¿Quién nada está dicho?